Y para vivencias folclóricas, ¡vamos Rosita Quispe! ¡Vamos Rosita Quispe! Salud amigos, brinden conmigo, porque ya mi vida se está acabando. Salud amigos, brinden conmigo, porque ya mi vida se está acabando. Solo les pido a mis amigos, solo les pido a mis amigos, que cuando me vayan no me olviden, que siempre me acuerden como un buen amigo. ¡Ey ya! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! ¡Salud Rosita Quispe! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos Rosita Quispe! ¡Vamos Rosita Quispe! ¡Vamos Rosita Quispe! Solo les pido a mis amigos, solo les pido a mis amigos, que cuando me vayan no me olviden, que siempre me acuerden como un buen amigo. ¡Vamos Rosita Quispe! 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 ¡Vamos Rosita Quispe!